La prostitución es tolerada de hecho, no de derecho, y esto ha servido para dar paso a muchos abusos. Las conclusiones quedan en el aire. Preferimos que sea usted quien las haga con el sentido analítico con el que se ha hecho este reportaje. ¿Qué es lo que se ha hecho este reportaje? Haciendo como quien dice un favor para que la situación no esté tan mal. Ahora sí, que hay tantas niñas y a base de nosotros no hay tanta violación como a mí me pasó. ¿Y quién lo vio? Nadie lo ha visto de esa manera. Y así han habido casos que la verdad que yo creo que ni por enterada la gente, pero sí se toman los privilegios de hablar mal de nosotros, sin saber el por qué está ahí ni por qué lo está haciendo. Y siendo que también ellos tienen un poco de culpa porque no saben valorar a sus maridos, no saben apoyarlos. Ahora sí que por esos medios, estamos mal todos.